Se lleva a cabo la toma de protesta del Consejo Municipal de Salud, donde se tiene como propósito dar solución a la problemática de salud en el municipio, cubriendo una de las principales necesidades que se tiene por parte de la ciudadanía. De esta manera, se trabajará con una actividad dinámica para obtener respuestas inmediatas a la población en este rubro. Cientos de ciclistas atravesaron esta ciudad con el afán de llegar a su destino, visitar el Santuario del Señor de los Milagros, el nuevo San Juan Parangaricutiro, provenientes del Estado de México y del Estado de Hidalgo. De la mano de las organizaciones campesinas, es posible cambiar el rostro del campo michoacano, así lo expresó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, al encabezar un encuentro con integrantes del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas, posterior a una reunión de trabajo con la Asociación de Módulos y Unidades de Riego. El coordinador regional de incendios forestales de la Comisión Nacional de la Forestal, Juan Antonio Moreno Centeno, informó que en esta semana llevan 32 incendios con una superficie afectada de 159 hectáreas. Fíjate que hasta el miércoles pasado se hace el recuento, cada miércoles ahorita están haciendo el recuento de lo que se acumuló esta semana. En la semana pasada llevamos un total de 32 incendios con una superficie afectada de 159 hectáreas. Una de las prioridades de la administración estatal que encabeza el gobernador Silvano Aureoles Conejo es brindar apoyo total al campo con créditos accesibles, ágiles y con tasa de interés baja. En seguimiento a este compromiso, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán autorizó 15 créditos del sector agropecuario. Durante la presente temporada vacacional se ha incrementado considerablemente la entrada de visitantes a la unidad deportiva Hermanos López Rayón, señaló el administrador Ildefonso Mora Guerrero. Bueno, precisamente desde el día de ayer vimos que ha estado creciendo la afluencia aquí a la unidad deportiva como todos los años, como siempre ocurre. Esperamos que los próximos días de Semana Santa se incrementa. Desde luego gente que viene a la alberca, gente que viene a hacer algunas actividades de convivencia y actividades deportivas. Y sí esperamos que haya buena afluencia este fin de semana. La Riviera Maya, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres serían los destinos más visitados por turistas en este periodo vacacional, consideró la Secretaría de Turismo. Para este periodo vacacional de Semana Santa se estima que la Riviera Maya alcance 89.5% de ocupación hotelera, Cancún 89%, Cozumel 85% e Isla Mujeres 69%. El director de salud municipal Arturo Quirós Tajimaroa destacó que una vez ya tomada la protesta del Consejo Municipal de Salud, lo que se implementará es un taller intersectorial para la elaboración de un diagnóstico de salud en el municipio. Para poder elaborar un diagnóstico municipal de salud y ver las principales problemáticas en esta cuestión y poder hacer prioridades en ciertos aspectos donde tengamos que aterrizar los recursos con los que cuenta el ayuntamiento, los recursos con que cuenta la jurisdicción sanitaria 05, los recursos con que cuenta el IMSS y todas las instituciones que están involucradas en este consejo. Antes del 29 de marzo la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo deberá presentar a la Auditoría Superior de Michoacán la documentación correspondiente a los gastos que ha tenido en las casas de estudiante y control escolar, entre otros, además de presentar una propuesta de reforma a su sistema pensionario. La Auditoría Superior de Michoacán